Música 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 ... ¡No traen nada! ... ... ... ... ... ... ... Bien, los de Cacaballo, saliendo del tiro con el coro de nombre seleccionado, son los de la disgustia de Abel. Arrante de ganar a ver el final del tiro, este terreno es lo que ha sido para hacer de las suyas, pero ahora es. ¡Una vacaca! ¡Sin que sí, campeón! ¡Corte del paso! ¡Una vacaca! ¡Una vacaca! ¡Una vacaca! ¡Sin que sí, campeón! ¡Se viene la pelea! Y ha empezado la pelea de laio, se aploma y nunca se llenó la barra abierta. Y andole a la consola, victoria y ala, ¡cuál recta abierta! ¡Hasta el asado! ¡Hasta el toro! Y la velocidad que llegaba en el cambio, sin oír de las manos y matas, ¡ahí a Gallardo! ¡Era el cuarto, muchacho! En cadena, a que se equipe correctamente, listo y tallado, el lazo tercero apunta, ¡ahí a Gallardo! ¡Hasta el a lazo tercero apunta, el maestro tercero apunta, ¡ahí a Gallardo! ¡Hasta el maestro! ¡Hasta el maestro! por el otro de la buena calidad de la gente y la correcta de la situación de todo y no pasa la que está este es el ritmo para la niña esto puede ser el juego aquí especial no más que bajo porque el juego es nuestra propia mente y la bueno y la agua se fue el rato Enlazando su descanso el diálogo. Cuidado despacito, ya siempre. Nuevamente descanso el diálogo. Cierre la vuelta, venido. Sembra de la mano. Y empieza a agarrar la velocidad nuevamente este tremendo tono. Amárrate tú, amigo, amárrate tú. Los dos han caído bien. En las manos se le escapa Cachuriel. Venido por largo cabecero que me ha llegado cruzado. Y venido soberbio. Excelente la zona, muchachos. Y desde la tierra, ¡Vamos! En el año, ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¡Sí que sí que sí que sí! ¡Vámonos al diálogo! Vuelta el dicho que el que vos que encuentras. Vamos a buscar el diálogo. ¡Vamos! ¡Vamos a buscar los puestos que hicimos! ¡Vamos los puestos que hicimos! ¡Vamos los puestos que hicimos! ¡Vamos el momento! ¡Chantil Falls el poder el diálogo! ¡AH! ¡No tenemos puestos que hicimos! ¡Puedo ver este güey! ¡Vamos! 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 ¡Aaaaaaaa! ¡Aaaaaaaa! ¡Nic двухsteros! ¡GEZPodolajifuamande! ¡NIC sin vida tenderlo! ¡Kayla jeven chero de unまず opos central violento! ¡Noooooooooo! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Aquí lo cayó al Vitorio! ¡Aquí lo tengo! ¡Acá la tengo! Un tiral que ha entrado correctamente, ¡bien! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Abusados con los pies por allá señoritos! ¡Son todos en la mezcla! ¡Bien puesto! ¡Bien puesto en cuerna! El ejército, el efectivo, el esfuerzo quedó ¡Oficinarios! ¿Y эту teams? Pues también en común los señores? ¡Sono es donde adoptaron! ¡Sono es donde adoptaron! ¡Bien faut que le vayan a destapar! ¡Bien statement! Ok, por el ropileto Venga, por el rato Ampliante el baño Hay un caso de sentimiento en los paneles de la gente Ahí es donde lleva todo el pedido Y los que partan los bravos Este es el vino, pero del maíz, señores Así que no es el suelo Así que no es la tarde, la gente está diciendo Vaya, vaya, la jugada La jugada, la quinta, ruego, muchachos El trial es el objetivo del momento Este es el saludo de Vaya Rapida Vaya Rapida La jugada, la jugada, la jugada, la jugada